Buenas tardes mi gente, voy a hacer un almuerzo muy rapidito, aquí tengo una docena de hongos portabela, rellenos de queso con especies como ajo y perejil, los voy a cocinar en el horno por 30 minutos a 350 el horno. Voy a cocer estas verduras a puro vapor, dos zanahorias, media cabeza de califlor y una cabecita de brocoli y unos frijolitos fritos. Voy a poner las verduras a cocer con ajo y pimienta y en un cuarto de agua lo vamos a tapar para que se cocen a vapor. También les agregué una cucharita de mantequilla. En una cucharada de manteca voy a freír estos frijoles, son como, es como dos tazas de frijoles ya cocidos. Para que los frijoles estén riquísimos hay que usar manteca de puerco. Los frijoles ya están fritos, las verduras ya, ya casi están, además les doy una salteadita así. Y ahorita van a estar ya. Así nos quedó nuestro almuerzo, unos hongos portabela, rellenos de queso con especies, con perejil y ajo, unos frijoles fritos y unas verduras cocidas a vapor. Ya vamos a servir nuestro platillo. Así nos quedó nuestro almuerzo, le vamos a agregar un poquito de queso parmazano. Muchas gracias mi gente por su apoyo, Dios me los bendiga y así quedó nuestro desayuno de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!